qué tal cómo están espero que se le hayan pasado maravillosamente bien miren lo que me trajo papá noel este 25 que les parece es una bolsa de la marca de terry blake y estoy feliz de la vida de colaborar con ellos la verdad que este bolso me ha dejado impresionada es una bolsa de lujo atemporal y está diseñada para gustos sofisticados así como para cada una de nosotras con una delicadeza italiana la verdad que está preciosa y lo mejor es que redefine la moda accesible combinando juventud con arte italiano que tal a poco no está bellísima miren aquí tiene este cordón que ven por aquí para que la hagas así como más larga no te la ajustes y huele increíble increíble vean nada más ahí viene la marca la verdad que está bien bonita me encantó y pues sin duda alguna de verdad que está bien bien recomendada por dentro tiene una apariencia también súper bella su zipper hasta el zipper me encantó y bueno aquí lo pueden ver así no en vivo y a todo color y por supuesto que nos vamos a ir a la tienda de segunda mano bien elegante con ella aquí miren se pone de extremo extremo súper fácil la correa la verdad que está muy bonita miren ahí tiene esto que están viendo es como para de ahí darle soltura a la bolsa y que se haga más grande la piel me encanta y mira aquí te la enseño cómo se ve de hermosa de preciosa en la cajita de información yo te voy a dejar el link para que visites a esta tienda de terrible que me encantó y se ve monísima con tenis con pantalón de vestir con lo que tú quieras ponerte la verdad que te va a lucir muy muy bonita divina y encantadora y también te lo va a mostrar con abrigo mira para que veas que se ve bien bonita y cruzada y toda la cosa se sigue viendo muy muy hermosa esta bolsa muchas gracias a la compañía de terrible por colaborar conmigo y a todas ustedes también porque sin ustedes esto no sería posible besitos y ahora sí vámonos a la tienda de segunda mano vámonos y aquí entrada en salvation army me encontré con el 50 por ciento descuento en el tag en color azul hoy sí vamos a mostrar bolsas hablando de bolsas había bastantes miren ya vieron esa vez estaba en muy buenas condiciones para acá tenemos esta otra creo que es de la marca betsey johnson algo así y ya sabes que estas bolsas están así como bien bien fuerte los colores y el precio también es de 11 dólares esta que está por aquí está preciosa muy bonito el tono un color chicle por 7 dólares se me hizo el precio muy bien por acá tenemos otra más esta cuesta 11 dólares y aquí te la voy a mostrar así como más a detalle mira qué bonita está se ve como si fuera piel la verdad no sé si es piel pero parece y acá tenemos una con etiqueta qué tal mira también 11 dólares y es de la marca jessica simpson se me hizo muy linda por acá vamos a ver qué hay en la parte de abajo está esta de jennifer lópez y también está bonita poco no está linda y te muestro el precio 11 dólares para acá sale otra bien floreada bien bonita mira nada más qué belleza esta creo que la vendía la tienda de cols por allá en alguna vez en alguna vez algún día no y bueno pues aquí te lo voy a mostrar que trae su correa así como que nunca le estrenaron no y acá vamos a ver esta otra pues esta no le veo nada es una que es también ahí dice y acá vamos a ver estos tenis miren que están en muy buenas condiciones están súper bien checamos precio 15 dólares la verdad que están muy económicos y bueno ya saben que de aquí a un lado me salto y me encontré con esta figura miren que está bien bonita que bárbara y el precio es de 6 dólares está preciosa no sé qué es no sé qué pajarito sea por acá también vamos a ver estos portabelas de cristal mira aquí tiene el huequito para que pongas pues obviamente la vela no el dedo no pero bueno acá también te voy a mostrar este que está acá es también un portabelas y cuesta 4 dólares había dos y están grandes vamos a ver esto que está por aquí para poner también una vela de esas largas gordita porque está bastante grande el orificio donde va ya ves que hay unas velas como que son más amplias no pues es para eso también me encontré con esta tela por aquí que me llamó un montón la atención porque se me hizo muy bonita muy otoñal a mí me encantó que no es una tela hombre es un juego de sábana ay no que bárbaro bueno pues aquí vamos a ver también estas cortinas en este tono negro que las cortinas negras pues no sé nunca las he utilizado cuesta 6 dólares el par se me hizo muy bien acá vemos también este juego muy rústico muy campirano mira nada más que belleza a un dólar a un dólar la copa y este cuesta 8 dólares la verdad que está increíblemente bien el precio pues porque son bien caros esos y aquí me encontré también con esta bolsa de la marca vivi bebé bebé esta marca también es muy reconocida no ya cuesta aquí 10 99 y está en muy buenas condiciones excelente bueno es que yo puedo decir que estaba nueva miren porque ahí trae hasta la correa ay no es que esta bolsa la verdad que está muy muy bonita y muy bien cuidada por supuesto que no la voy a dejar ahí claro que no mira nada más no le pide nada a otras verdad que no díganme que no es que está bien bella a ninguna le piden a esta bolsa está elegante bonita divina y encantadora bueno pues también vamos a ver estas chanclas que tengo por aquí de personajes animados por tres dólares nuevecita 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 que llevo mi pájaro y también te voy a mostrar esta otra bolsa mira apoco no está bien bonita es de la marca soxo y tiene pues también la etiqueta de nueva está bien bien suavecita es bastante chica no es grande tiene una cadena por ahí y aquí ya la puse así como más bien no para que la veas tú que si está bien bonita y que cuesta 11 dólares por acá tenemos otra más con etiqueta no está usada y está muy bonita también y está mira mitad de precio está súper bien muy muy bien había las bolsas en esta ocasión y aquí te muestro otra más por 11 dólares también de la marca bebé y mira por aquí te puedes dar cuenta que está en muy buenas condiciones lo que es la cadena no está descolorida y también te muestro esta otra miren así total invierno no cuesta 6 dólares y está así como que me gusta como cuando vas a un lugar con nieve y toda la cosa esta también es de la marca dana 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 no sé qué y la vendía también la tienda de cols tiene la etiqueta de nuevo 11 dólares creo yo que está el precio más que bien está bien padre tiene dos compartimentos bueno tres los que no son el de zip ay no tiene más tiene más aquí voy a dejar todas estas bien no me lo voy a llevar también me encontré con estos tenis lacos muy económicos del precio 11 dólares claro que también lo eché al carrito dije yo no lo voy a dejar y te muestro estos bancos que también se me hicieron espectaculares están en una condición excelente y el precio mucho mejor mira nada más 15 dólares a poco no está genial el precio para ponerlos por ahí pues ya en tu casita y aquí te muestro mira ve aquí es lo que voy a pagar ahorita mismo ahí ya estamos aquí en la tienda de goodwill de san isidro muy cerquita la línea tijuana internacional bueno y como esta tienda me quedaba muy cerquita pues vine en varias ocasiones diferentes días pues y aquí de entrada mira me encontré con esta bolsa repleta así de juguetes por 8 dólares en el carrito este ay dios esto que está por aquí es una bolsa que es fe y pues ya me quito el habla con lo de los juguetes ay mira qué bonita mira está hermosa a sólo que trae las iniciales aquí de la persona pues que fue dueña anteriormente de ella y pues vamos a ver el precio porque no lo trae por aquí y pues no lo trae por acá tampoco así que pues vamos a ver allá enfrente o con la muchacha que me tope por aquí a ver cuánto cuesta por lo pronto aquí la traigo a un ladito mía y mira nada más de estas zapatillas y para poner tus anillos por cuatro dólares aquí había sacado eso del otro contenedor que me encontré por allá y es esta pelota mira por tres dólares pero apenas y la agarré y lo voy a traer ahí un ratito estas hermosas pantuflas también por tres dólares que están semi nuevas y por acá te voy a mostrar que también me encontré con este paquete con muchas medias mira bien económica creo que cuesta cuatro dólares todo todo y esto que no sé para qué simplemente lo agarré y lo eché por ahí para apartar el carrito al principio así que al rato vamos a ver qué nos llevamos acá en la parte de abajo también hay tenis zapato guarachi toda la cosa no ahí había regresado en la cosita esa que les dije que con lo que aparte el carro me encontré también estos tenis de esta marca under armor y cuestan 15 dólares oigan acá te muestro también esta bolsa por 8 dólares que el minklen que tal le a poco no está hermosa así como para salir de prisa no así como con solo tu teléfono adentro ir al mercado y a regresar con tu bolsita así no también esta otra está muy bonita vamos a ver si trae precio a mira esta si lo trae aquí luego luego y su precio es de 6 dólares también está bonita para una cena así no más casual también te muestro este letrero que me encantó por ahí lo saqué ahí dice capuchino así que lo voy a poner en la estación de café voy a tratar de llevármelo porque a veces lo traigo en el carro y no me lo llevo mira nada más este es un terrario creo que se llama y está súper lindo está bien grande no está pequeño cuesta 15 dólares no sé si valga la pena pagar esos 15 dólares por él y también te muestro que está el 50 por ciento descuento en todo 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 lo navideño mira nada más esta pared está repletita de puras cosas de navidades de suéteres pijamas pues todo lo que quedó ya sabes aquí también van a poner en la vitrina este carrito con bolsas así pues de lujo de marca y está esta que está aquí una michael's course creo que así se llama y también está esta cosita que me encontré mira es una servilleta ya vieron es de magnolia y aquí está bien económica también igual que allá creo que ya cuesta como 6 dólares en este rack a pusieron pues ropa obviamente no y yo rapidito pues me vine a ver así todito todito con calma porque la verdad que ahorita está un poco calmada la tienda y mira nada más qué belleza es una capa por 11 dólares no por 12 dólares y así se ve como muy burberry creo que se llama una línea sino y se ve bonita a bueno pues la puse por ahí al ladito ahorita me la voy a llevar al carrito estas también se me hicieron muy bonitas son de hombre y están en muy buen precio ya que no tienen nada de dañada la tela parece que acaban de salir de la tienda de nuevo no tienen ningún desperfecto y están muy bonitas no sé voy a ver si me las llevo también me encantaron estos zapatos y están raros ya sé ay si a poco te gusta ese tipo de zapatos es que me hace como muy elegante son de zara y cuestan 15 dólares bueno ay ya me enredé también te voy a mostrar esta vean que yo ya la tengo pero esta está más estúpida la mía está más rabona aquí está más enterita por 8 dólares y es de target pero ahora es de aquí también te voy a mostrar esto otro miren aquí ya estaba en otro día ya no fue el mismo día creo y bueno también te voy a mostrar este que es un contenedor por 5 dólares y vean nada más está bien bonito sabes que también este también está bien bien padre y se me hizo muy lindo solamente que pues no no tenían el 50 por ciento descuento en este porque ahí estaba yo me lo quería llevar y pues no dijeron que ese no que no es navideño no ya saben y acá también vean este sed de tazas está bien padre 12 piezas por 8 dólares taza y plato y toda la cosa y bueno vamos a ver de este otro lado que encontramos en esta raca pues está un artículo más de la tienda zara por 12 dólares 12 dólares cuesta no está mal esta blusa también está bonita tiene una caída tan padre así como muy suelta y está linda así como para la temporada no ya que pasa el invierno y algo que me gustó mucho fue esta chamarra que pues tiene una tela súper calientita y es de la marca a new day de target la verdad que está muy en tendencia todo esto así como estos cuadros así se ven bien bien bonitos y me la medí toda la cosa si me gustó pero pues no al final decidí no llevármela ya sabes que me pongo y pienso mucho las cosas antes de comprar ni cuéntenme por aquí en los comentarios qué hicieron de comer en navidad yo les cuento que preparé gallina pinta hice una sangría con frutas riquísima que fue un éxito mi hija preparó una gelatina de mazapán que quedó exquisita ahí déjenme saber qué es lo que ustedes prepararon para la noche buena o qué harán en año nuevo nosotros vamos a hacer una birria de res y seguramente que quedará igual de rica que tu comida amiga si si ustedes me están escuchando yo sé que ustedes también les va a quedar delicioso delicioso todo y bueno ahora sí vamos a esto no a lo que nos gusta aquí vamos a ver más cosas de aquí hay de todo ya saben aquí salió este tren bien navideño seguramente pues ya saben con el 50% de descuento todo lo que vean de navidad ya lo saben que va a salir a mitad de precio como este que saldría en tres dólares porque está bien económico y mira que yo lo calé y toda la cosa y si sirve y tiene seis pies de alto o sea casi dos metros también esta es una belleza que sale a mitad de precio ándale solamente dos dólares y cincuenta centavos y a poco no es una belleza mira aquí ya estoy calando lo que es el el pino este no que está muy bonito también te va a mostrar esto que es para tu cocina para que pongas todo lo que quieras ahí pues que no ande regado son muy útiles cuesta cuatro dólares y ya traí la palabra y no para dónde debe de ser también te va a mostrar esta el fryer que llegó por aquí ya estaba por allá pero ahí te la mostré más hacia detalle y acá te va a mostrar esta otra belleza que esta planta la verdad que está divina encantadora y un tamaño muy muy bien no está pequeño no está mediano pero si está grande mira este ángel está bien bonito y está por cinco dólares ya sabes el cincuentón por ahí y bueno vamos a ver qué más hay de este otro lado por acá me encontré con este que es un set así como no es un set más bien es una cortina y es que a veces se me va el santo al cielo como dicen por allá en mi rancho y me distraigo un montón pero bueno acá te va a mostrar estas botas que están súper calientitas mira y las condiciones están en perfecto perfecto estado 10 dólares por ellas nombre estas botas yo creo que van a volar bien rapidito y mira aquí estas otras también están bien bien calientitas y donde se parecen mucho a unas de la marca de esta creo que se llaman así salieron alguna vez ese mismo diseño y por acá me encontré con estas de la marca que también están padres y lo que más importa es que vas a traer tus pies bien bien calientitos acá también salió este mantel que tiene así como un tono muy elegante está con brillo me gusta así como para decorar en la mesa de año nuevo acá me encontré con otros zapatos de esta marca zara también igual igual de raros y picudos que los otros pero no dejan de ser elegantes mira nada más 6 dólares la verdad que el precio se me hace genial y pues aquí mira ahí los voy a poner el carrito porque al rato me los voy a probar no me compré los otros los dorados no me quedaron y bueno por acá te cuento que esos tampoco me quedaron los que acabo de echar al carrito acá te voy a mostrar estos de esta marca estimada mira esto los vendía la marca nostrom la tienda nostrom y bien caros que valen por allá aquí los encontramos más económicos estos me gustaron un montón fui me los probé pero al final sentía como que se salía un poco y la verdad que esos también se ven bien bonitos con cualquier tipo de ropa esta zapatilla está divina preciosa elegante se ve claro que si 15 dólares pagaríamos por ella pero las condiciones valen bien la pena ya que están como nuevas bueno vamos a ver este vestido que llamó mi atención esta tela pues salía por ahí dije yo qué bonita tela 7 dólares este vestido miren el corte por la parte de atrás está muy muy bonito tiene una caída divina un surcido muy bonito y acá tenemos este otro están perfectos para la temporada de verano mira nada más en la parte de atrás también este por 10 dólares la verdad que están súper lindos están hermosos estos vestidos y bueno por ahí lo voy a acomodar y vamos a ver de este otro lado me encontré con uno en color vino así tinto con unas mangas muy elegantes el corte también se me hace bonito así como para que lo estrenes en año nuevo que te parece si aún no has comprado tu vestido vete la tienda de segunda mano y vas a encontrar seguro que si alguno y por precios bastante razonables mira por acá te muestro este otro que tiene las mangas así bien bombachas y es así como muy casual hasta para usarlo así con unos tenis sandalias no sé se ve muy muy bonito y su precio es de solamente 9 dólares y vamos a ver algo más que me atención por aquí yo ando buscando algo para año nuevo pues que creen ya lo tengo mira nada más aquí me lo vine a encontrar y está bien bonito la verdad que me encantó bueno es que a mí me encanta lo que sea de manga larga por 10 dólares está súper padre ahorita lo voy a probar a ver qué tal me queda pues aquí me ven con él miren aquí nada más le ponemos una plasta panza y listo pues para que quede así planito ya sé que necesito pues algo que me amolde más y mira por acá así es como yo ando vestida con mi outfit de segunda mano y me encanta vestirme así bien bien casual para salir a las tiendas mira qué bello este saco que agarré se acuerdan que me costó bien económico también acá te muestro esta pijama de un diseñador cristian ciudad cirano creo que se llama y también se me hace muy bonita así cristian ciriano y está muy padre muy bonita y cuesta 15 dólares trae su etiqueta ya vieron de nueva y también te voy a mostrar esta belleza porque estas hortencias están hermosas mira el precio 5 dólares para la temporada que viene ya primeramente dios y pues empecemos a decorar nuestras casas con colores y tonos pues de colores y tonos con tonos más alegres a mira cuatro piezas por 8 dólares de estas tazas súper grandes también te voy a mostrar esta otra que es como una base para tu arreglo fuera floral por tres dólares y mira nada más acá en el área de juguetes también tenemos cosas en buen estado algunas de ellas nuevas como este almohadón y esta bolsa repleta pues de barbies que claro que vale la pena pagar lo que te piden aquí mira porque pues una sola barbie cuánto no anda costando aquí 25 dólares por todas todas esas y mira nada más que simpáticos personajes están por aquí 5 dólares vean nada más me llamó tanto la atención esto y está como lastimada su bracito no no lo trae está bien mono oigan algo que si me compré si o si me lo tenía yo que comprar porque en este pues yo di comida que sobró para que llevarán a casa en navidad y venían seis piezas por tres dólares así que a mí me fue genial y ya y no esta cobija es king size en muy buenas condiciones el precio estaba súper bien es una marca muy muy buena que está pues hasta por 150 dólares y mira esta es la marca varían mucho los precios la verdad por fuera pero aquí está genial el precio así que ya la la ve y la estrené y la me tapó bien a gusto con ella ahí ya también encontré estas cajas que al ratito te las voy a mostrar que las saqué por ahí y están bien padres bien bonitas pues para las nietas ahorita vamos a verlas por dentro a ver qué tal cada una cuesta 8 dólares también traigo estos tenis pero no me compré los tenis sólo las cajas de las muñecas y mira para que la veas por dentro cómo es que viene se abre de esa manera y aquí vienen estas bellezas a poco no está bien bonita la verdad que mis nietas quedaron encantadas con ella les encantó y bueno acá también vamos a ver esta repisa de dos niveles por cuatro dólares que era de la tienda de target allá costaba cinco aquí cuesta cuatro mira te muestro que en este contenedor sacaron estas bolsas de la marca que hay space esta si trae el precio cuesta 40 dólares y claro que te cuento de la otra que me encontré ya sin precio que me la dieron en 15 dólares 15 dólares solamente la verdad que me fue muy muy bien con aquella bolsa y estos son unos audífonos que son algo caros y están en muy buenas condiciones miren así es como vienen y aquí los tienen a un precio pues más razonable no sé si esto sí sea razonable pero es una taza para mantener tu bebida pues caliente por mucho mucho más tiempo y bueno estas bolsas traen una pinza para tu cabello por 13 dólares y aquí pues si le buscas hay muchas cosas como esta cámara miren que está aquí de vídeo para tener tu hogar pues más seguro por 15 dólares esta sí sin duda alguna pues me la llevo contigo hija las casitas y todo eso y vean este como es un blazer no de dos formas que tiene la serie y pues la alegre y también mira por acá también pusieron esta otra de la marca coach aquí tiene su precio por 25 dólares y vamos a ver qué más hay por este otro lado están estos lacos que cuestan 30 dólares y la verdad que estaba en muy buenas condiciones por acá te cuento que si me compré esta porque pues está muy bonita la textura y todo me costó a mitad de precio aquí mira lo primerito fue lo que echa el carrito este me costó un dólar también me lo compré no lo iba a dejar ahí y bueno pues acá te voy a seguir mostrando lo que llevo todo esto que ven aquí pues yo lo compré miren este es para la computadora ya saben que vine varias veces y toda la cosa a la tienda y pues esto al final es lo que me llevé ya les conté por allá que fue lo que compré y muchísimas gracias a todos por acompañarme ya los extrañaba un montón deseo de todo corazón que tengan un feliz año nuevo en compañía de su familia que gocen de mucha salud amor magia y todo todo lo que el universo y dios les regale tómenlo tómenlo como un regalo grandioso único divino y encantador gracias por tanto cariño las quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo besitos hasta pronto bye bye